Bienvenidos a la guía rápida y en español para el trial de Dragon's Neck, trial que pertenece a la sidequest de Hildebrand de A Real Reborn. La misión que te dará acceso a este duty te la dejaré en el primer comentario, junto con los enlaces al YouTube morado y Patreon, por si gustas darle soporte económico a mi contenido. De antemano, muchísimas gracias si es que decides hacerlo, al igual que si lo realizas mediante las membresías de YouTube. Ahora vamos con las mecánicas. Para empezar, los enemigos deberán tanquearse por separado, siendo que el tanque que tome a Ultros normalmente lo hace apuntándolo hacia la derecha, y el que toma a Typhoon lo hace hacia el norte, pero del lado izquierdo de la plataforma, para que con sus empujones de aliento no lo saque del escenario, ya que de ser así, el segundo en la lista del agro pasará a ser el objetivo principal de Typhoon. Y esto puede terminar mal. Si no me creen, pregúntale a este pobre DPS que después de que el héroe saliera del chat, pues terminó besando el piso. Ahora, fuera de esquivar todas las AOS telegrafiadas de cada enemigo como Megavolt por parte de Ultros, y el aliento por ambas bocas de Typhoon, que se llama Funga, para la primera fase, lo verdaderamente importante lo deberán hacer los DPS, ya que ellos serán convertidos en Imps, esos como minions verdecitos. Y cuando pase eso, deberán quedarse frente a Ultros, con tal de recibir el ataque Aqua Breath, el de las burbujitas, ganando así en conjunto un mínimo necesario de 8 stacks del debuff Wet Plate. Esto es de suma importancia para no terminar en Wipe, ya que cuando Typhoon se mueva al centro del escenario a castear Sever Snort y comience a brillar, todos muévanse al centro debajo de él, y los DPS deberán ocupar su único ataque como Imps para gastar las 8 stacks, y así evitar que el estornudo sea lo suficientemente fuerte para sacarlos a todos al mismo tiempo del escenario, ya que si pasa esto, directamente fallará en el Duty, ¿vale? Así que DPS, atentos que ustedes tienen la mecánica más importante de esta batalla. Como nota para esta mecánica, no es necesario que cada DPS tome 2 stacks, con que sean 8 en total, la mecánica se cumple, así que si alguien quiere sacrificarse, puede tomar todas las necesarias, si es que los otros DPS corren por el escenario como Chocobo Silvestre sin saber qué hacer, ¿vale? Para la segunda fase, mucho cuidado cuando Typhoon se regrese al centro a preparar Snortzolt, ya que creará una doble corriente de viento que irá girando, así que eviten las zonas de sus bocas, mientras se mueven para no terminar todos fuera del escenario, y esquivando sus AOS, donde caerán pesas. Mientras tanto, sigan atacando a Ultros para aprovechar ese tiempo. Ahora, teniendo en cuenta que el Duty no termina hasta que ambos enemigos sean derrotados, repitan mecánicas hasta que eliminen a ambos, y listo. Con esto explicado, espero que esta guía te haya servido, y de ser así, déjamelo saber en los comentarios. Muchísimas gracias a mi comunidad del YouTube morado y mecenas de Patreon por ser el sustento económico de mi contenido, y ahora también a los miembros que se unan a las suscripciones de pago que tengo aquí en YouTube. Muchísimas gracias por apoyar mi contenido. Para cuando hayan sido publicadas, aquí te aparecerá la ROM completa de ese trial, que fue The Dragon's Neck. Y por acá estará la guía del siguiente Duty, que será Battle in the Big Keep. Yo soy Tama y me despido, recordando que me puedes encontrar en todas estas plataformas. Pero mientras, nos vemos en la siguiente guía. Hasta luego.